Ahora iremos en vivo a la escena con Jennifer Doggan. ¿Jennifer? Estoy a unos 30 metros de la escena. Espera, parece que en la red está habiendo actividad. Parece que alguien está poniendo un letrero gigantesco que dice, hombre araña, si puedes detenernos. Aparentemente están retando al hombre araña. Y en realidad, no sabemos si podrá vencer a contrincantes de esta magnitud. ¡Harry! Necesito tu ayuda. No puedo con los dos. Yo solo no. No mereces mi ayuda. Harry, nos necesita. Lárgate. ¿Puedo hablar, señor? He visto cosas en esta casa que jamás he mencionado. ¿Qué intentas decirme? La noche que murió su padre, yo curé su herida. La cuchilla que perforó su cuerpo era de su planeador. Sé que está defendiendo el honor de su padre. Pero no hay duda de que murió por su propia mano. Quería a su padre. Como lo he querido a usted, Harry. Como sus amigos lo quieren. Chao. 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 Chao.